Bueno, ha tenido suerte en un par de manos, pero que no se ha querido meter en muchos problemas, ¿eh? No se ha metido en muchos problemas. Ha jugado manos de forma muy estable. Sí, pero si esto se trata de eso, Juan Manuel. Muchas veces lo decimos en todos los sitios donde tenemos ocasión de decirlo, lo decimos, que en el póker se trata de jugar pocas manos y buenas y no muchas y malas. Kevin Sol no hacía eso, pero... Pero también cuando jugaba malas. Y Benny Splinter... Bueno, si es verdad que... As-10, As-10, espérate, que en la ciega grande, subidita, y Natsari, que As-10 en un mano a mano es una bomba, ¿eh? Una bomba de artillería. Pero bueno, también te dejan fuera, ¿eh? Hombre, claro. Porque aquí... Va a 65-35, pero ten en cuenta que tiene más fichas, ¿eh? Acuérdate del torneo de internet que jugué. Subidita. Subidita. Dos millones... ¡Uh! Pues... Como pague, tenemos campeón. Pues se lo ha puesto claro, ¿eh? Como pague, tenemos campeón. Madre mía, Anthony Gray con la dama a 7, ¿eh? Bueno, pues favorito Natsari y las cartas del centro dictarán sentencia, ¿eh? Pues tiene pinta de final feliz para el canadiense. ¿Te acuerdas lo que dijimos de que están de suerte los canadienses? Y hablamos de Poira Natsari. Va a ser verdad. Nos vamos a tener que trasladar a residir a Canadá, amigo Juan Manuel. Pues no lo sé, o nacionalizarlo. Yo allí no vivo ni aunque me lo regalen. Yo vivo mi Augustito aquí en España. El frío es de sentencia, de justicia, que diría. Pues solo le vale la dama. Bueno, quién ha chillado por ahí. Pega un grito a alguien tremendo, ¿eh? Pues será un canadiense, claro. Sí, hombre, no. Los amigos, fíjate, la juega que van a tener esta noche. Mira, Poira, que ya se ve cerquita, cerquita. Además, los tréboles también le favorecen. Pues hay única y exclusivamente... No, la dama y el cuatro. Y la que la pidefona. El cuatro. Ah, y las damas y los cuatro. Esas son las cartas que hay. Tres damas y cuatro QA. No. Campeón. Pues lo que dijimos. Campeón. Tenemos a alguien en Bahamas. Este tío pesa lo que pesa, más tres millones de dólares más. Y no es poquito lo que pesa. Y fíjate qué actitud, ¿eh? Tranquila. Nada. Serena. Sin extidencia. Fíjate, a pesar de lo gordo que está, qué vestimenta decente. Que sabes que yo critico mucho a toda esta gente que vienen disfrazados. Y me alegro además que hayan hecho al sur, disfrazados con la capucha. Y a todos estos que vengan disfrazados. Mira, mira. Bueno, pues el que acaba de ganar, allá va cara Scott con el nuevo campeón. Él, ayer, tenía muy poca ficha. Sí, muy poca ficha. Era eso el short stack. Ayer, en la jornada anterior, ha ido subiendo, subiendo. Sí, subiendo, subiendo. Sí, viene desde abajo. Dice que es increíble, que es de loco. Has tenido paciencia, pero también has sido sólido, pero también has sido agresivo. Perfecto. Bueno, el torneo lo ha llevado muy bien. Ha tenido suerte en la mesa final, sí. Y que ha sido muy duro, pues. ¿Cómo no va a ser duro? Efectivamente. Resultados. Puri Anatsari. Tres millones de dólares. Anthony Grick, un millón setecientos mil. Un millón cien mil. Benny Spiller, Gómez, Thielen, Dirsen, Jai Miller, Kevin Sol. Próximo programa. Empezará campeonato nacional. Póquer Stars, el que gana. Se va a ir aquí, a Vamas. Y también se irá a jugar a Monte Carlo. Madre mía, lo que va a hacer el ganador de campeonato nacional Póquer Stars. Allí les espero. Gracias, Josip, por todo esto. A ti, Juan Manuel. Ha sido un verdadero placer. Puri Anatsari, campeón en Vamas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!